¡Hola lobos y lobitas! Sean bienvenidos a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal y te gustan demasiado mis videos Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que subo un video te notifique Y lo puedas ver antes que nadie El día de hoy amigos, como el título les dice Pues hoy les voy a enseñar a hacer una super... Una hora después Dos horas después Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Base o bunker super de lujo Bueno, no tan de lujo pero así como que para que puedas tener tu survival acá bien cómodo Y bueno amigos, en esta ocasión vamos a pedir de unos 5.000 likes Para comenzar acá con los videos de vacaciones Porque como ya sé, muchos de ustedes ya salieron de vacaciones Y no los quiero dejar sin video Así que ustedes vayan a dejar su like Para llegar a la meta de 5.000 y así puedes traer muchos videos acá bien ricolinos Y pues nada amigos, hoy en el video les voy a enseñar a hacer la super base secreta El bunker que es super de lujo Como pueden ver abrimos la super puerta secreta con la palanca super secreta La cerramos con la palanca super secreta Y aquí tenemos nuestro bunker secreto super cómodo para su rival Así que bueno, ¿quieres aprender a hacer este super bunker secreto? Super de lujo y super super Pues quédate en el video y vamos a comenzar What? Y los materiales que vamos a ocupar para hacer el mecanismo Y así puedas hacer tu bunker secreto Vamos a ocupar los siguientes materiales Vamos a ocupar bone meal, brote de árbol del que ustedes quieran Pistón pegajoso, repetidor de rexton Un botón, una super palanca y gotas de rexton Y también vamos a ocupar un pedazo de terreno plano Y lo primero que vamos a hacer amigos, vamos a hacer lo siguiente Vamos a romper 4 bloques que va a ser lo que va a medir nuestra puerta secreta Después que tengamos esto vamos a romper 2 bloques hacia atrás Ponemos nuestros respectivos pistones Después vamos a poner así que la tierra o el material del que sea tu piso Donde vas a hacer tu bunker secreto Y después atrás de los pistones vas a romper 2 bloques hacia atrás Como pueden ver así lo vamos a hacer Y ya que tengamos esto a ser muy simple Vamos a poner por aquí nuestros repetidores Ponemos nuestra super rexton Y ahora amigos vamos a hacer un pequeño camino a un pequeño árbol Que por eso es que escogí este árbol para ponerlo por aquí Y bueno ya que tengamos esto lo hacemos crecer para que este árbol crezca Y podamos poner nuestra super palanca de este lado Ahora lo que sigue vamos a quitar el bloque de tierra que está por el tronco Y vamos a poner aquí otra corriente de rexton para que esto ya pueda servir Y pues podamos pasar a nuestra super entrada secreta o el bunker super secreto Y bueno ya que tengamos esto vamos a hacer unas escaleras a la altura que ustedes quieran bajar Ya puede ser que hasta la super capa 0 o unos cuantos bloques Y bueno ya que tengamos esto antes de que sigamos con la construcción del cuarto y del bunker y todo eso Vamos a contar 5 bloques hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí en el quinto bloque vamos a subir hasta el quinto bloque exactamente Y vamos a romper bloques así derechito para que podamos subir ahora si por aquí Y bajar unas pequeñas escaleras y así conectarlo con nuestra palanca Pero como pueden ver aquí falló la super ciencia de Minecraft Y pues tenemos que buscar nuestro propio camino para poner nuestra corriente de rexton Así que bueno yo creo que por aquí está bien Como pueden ver solamente bajamos 1, 2, 3 escalones Bueno 3 bloques de tierra y rompemos aquí rompemos aquí hasta que lleguemos a esta cosa como pueden ver Llegamos por aquí aquí pasamos nuestra gota de rexton Pero antes de poner aquí la palanca tenemos que poner ya nuestra pared definitiva Que va a ser pues la pared del bunker o de la entrada Que en este caso yo voy a poner la arcilla de esa que encuentras por debajo del mar Y como pueden ver ya está super conectado aquí nuestro mecanismo Ya de activar nuestra palanca pues ya va a funcionar para abrir y cerrar Como pueden ver ahorita está cerrado digo ahorita está abierto Y si le damos a la super palanca esperenme que tapo este hueco Y si le damos a la palanca esto se cerrará Y ya pues podemos vivir acá super seguros con nuestro bunker secreto Y bueno para que tú puedas alcanzar obviamente la palanca Pues vamos a poner por aquí unos cuantos escadones de cuarzo Y pues ya puedes pasar por aquí y cerrar tu super puerta secreta Y ahora si amigos viene lo del cuarto secreto Así que bueno ya que tengamos aquí tu respectiva bajada o tu super altura Yo creo que voy a bajar unos dos bloques más Para que esto no se nos haga un poco No nos juegue la vida y nos haga pues tener límite de altura Para el momento de hacer el techo Y bueno vamos a bajar todo esto Y ya que tú tengas tu super altura seguro Así que ya no te va a faltar ningún bloque de altura para que no se vea nada Ya que tengamos nuestras escaleras Ahora vamos a poner aquí un pequeño bloque de madera de abedul Y vamos a empezar a hacer nuestro cuarto Que en esta ocasión voy a enseñarles a hacer un cuarto de pues para que este video Pero ustedes pueden decir que escoger el cuarto que ustedes quieran Hacerlo más grande o más pequeño Así que dependiendo de que ocupen ustedes en su survival Pues bueno vamos a empezar a partir 5 bloques A partir del bloque de madera que pusimos Rompemos 1, 2, 3, 4, 5 bloques de largo Después nos pasamos a este lado y rompemos igual 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Y ya que tengamos los 5 bloques nos pasamos de este lado Y rompemos ahora a partir de aquí 7 hacia enfrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y vamos a repetir el mismo paso del otro lado Ya que tengamos los dos lados con lo largo de 7 Vamos a venirnos a cualquiera de los dos Y empezar a quitar bloques de aquí hasta que lleguemos del lado contrario Y ahora si todo esto que tenemos por aquí de tierra Lo vamos a quitar a una altura de 5 1, 2, 3, 4, 5 Y quitamos toda esta tierra a las medidas que ya tiene este cuarto Ya que hayan roto por completo toda la tierra que tienen aquí en el centro Vamos a seguir con las paredes y el techo y el piso Así que bueno vamos a quitar toda la tierra que está por aquí Ponemos ahora si que todo este piso con madera de abedul Después con nieve nos vamos a venir a esta pared Y vamos a poner toda esta pared de nieve Después vamos a agarrar lo que viene siendo los ladrillos Lo ponemos de los costados Y por último agarramos la arcilla y ponemos por aquí de este lado Y también en el pasillo de las caderas Pero aquí tienen que dejar un bloque de separación antes de llegar a los bloques de tierra Para que no se vea para nada Así que bueno vamos a llegar solamente hasta aquí Así que hacemos lo siguiente Y por último ya para acabar por aquí vamos a quitar la tierra y poner madera de roble Así que vamos a cambiar rápidamente todos estos materiales Ya que hayamos puesto las paredes, el techo y todo eso con los materiales que les comenté Vamos a agarrar todos estos materiales que están viendo ahora mismo Ya para hacer que los cuartos o el cuarto de hornos y todo eso Y bueno para empezar vamos a agarrar las losas Y vamos a partir en dos esta altura Así que contamos uno, dos, tres bloques Ponemos losas al tercer bloque pero por la parte de arriba Y aquí vamos a ponerlo exactamente hasta que nos sobre un bloque Pues antes de tocar las escaleras Así que bueno hay que hacer todo esto del lado derecho y también del lado izquierdo Ya hecho eso vamos a poner por aquí las escaleras Y ponemos aquí una losa hacia abajo, otra hacia abajo, otra por acá Y ahora con un bloque vamos a ponernos solamente para poder colocar aquí una losa Después otra por acá y así escaleras como si fuera una pequeña Y Lo que sigue vamos a poner aquí nuestros barandales en los dos lados Y ahora te vas a venir ya sea del lado derecho o izquierdo Te vas a poner por aquí que una vez se crafteó dejando dos bloques de espacio Después por acá dos camas Y ahora aquí puedes poner tú un cuadro que tú quieras Pero aquí yo te puedo recomendar que el cuadro que pongas de este lado Sea el mismo que vas a poner del otro lado Así que lo ponemos de una vez Y ahora lo que sigue vamos a agarrar nuestras hornos que nos tenemos por aquí Vamos a romper aquí una tira de ladrillos y ponemos hornos Otra tira y ponemos hornos Y así hasta que tengamos tres tiras de dos hornos cada una Después con nuestras alfombras vamos a poner aquí una, dos, tres, cuatro Ya que aquí vamos a poner una mesa de crafteo Y por arriba de la mesa de crafteo nos vamos a agachar y ponemos una antorcha Estas, las antorchas que ponen cada esquina las pueden quitar o las pueden dejar Yo las voy a quitar porque ahora voy a poner en el centro una iluminación Para que puedas iluminar toda la casa Y bueno ahora con unos botones vamos a ponerlos justo en el centro de las escaleras Ya que lo tengamos así vamos a agarrar nuestros bloques de madera de esta de abeto Y vamos a dejar una línea de la madera de abedul y una de abeto Así vamos a seguir con todo el piso Ya que hayan acabado vamos a agarrar nuestros cofres Y vamos a poner aquí dos bloques de cofres por la parte de arriba y por la parte de abajo Después dejamos un espacio de separación y hacemos lo mismo Y así vamos a hacer cuatro tiras de puro cofre Y ahora para que esto no se vea mucho vamos a poner aquí nuestras losas Así como si fueran columnas en cada área donde pusimos cofres Y nos quedaría algo de esta manera Aquí tú puedes poner en cada pasillo que tu antorcha para que tú puedas iluminar Y así no te pueda salir ningún monstruo Y ahora vamos a hacer unas pequeñas decoraciones con árboles Por aquí ponemos una valla de madera de abeto Otra del otro lado Y por arriba ponemos dos hojas de la de roble De las hojas que tú quieras Y ya para acabar vamos a hacer una mesa rápido para que este lugar no quede vacío Tú lo puedes aquí poner que tu mesa de encantamientos o algo más útil Pero yo voy a poner aquí una mesa pues porque queda mejor ¿no? Una mesa que una mesa de encantamientos Ya que es como un bunker Pero bueno tú puedes aquí poner tu mesa de encantamientos sin ningún problema Y pues que más podemos poner por acá Así vamos a agarrar troncos de esos que no son tablones De esos que son naturalillos Y vamos a poner por aquí dejando un espacio Ponemos un tronco, ponemos una hoja y otra hoja por la parte de arriba Y ya nos quedan dos arbolitos Y ahora vamos a pasarnos de este lado y poner una antorcha justo en el centro Y prácticamente ya hemos acabado con las decoraciones Solamente falta poner la iluminación Y para ello vamos a hacer aquí una línea justo en el centro donde están los botones Y vamos a poner por aquí una piedra luminosa Dejando un espacio como pueden ver Nos pasamos del otro lado Rompemos un bloque dejando un espacio por acá Y por aquí vamos a poner nuestro vidrio de color café Y ahora vamos a tapar todo esto con losas Como pueden ver nos queda de esta manera Y ahora pues aquí en vez de que quede la tierra Vamos a poner el material del que es la pared Y así vamos a seguir haciendo como unas pequeñas cruces por todo el techo Basándonos en las piedras luminosas Ok como pueden ver es dejando pues solamente quitando toda esta línea Hasta llegar a la otra pared Aquí no olviden de poner un horno o este o ladrillo como ustedes quieran De este lado si vamos a poner el ladrillo Así que vamos a seguir toda esta secuencia con el techo Y listo amigos les tiene que dar algo de esta manera Y pues ya con esos simples pasos ya vas a poder tener tu super bunker De lujo survival para que aquí puedas vivir por debajo de la tierra toda la vida Por si cae un meteorito o algo parecido Y pues nada igual puedes esconder tus tesoros en todos estos cofres Y así que tú puedes hacer cosas infinitas basándote en esta puerta secreta Ah pero antes de irnos, antes de acabar con el video Tenemos que tapar todo esto obviamente para que no se vea Y también no olviden de tapar la palanca La palanca la pueden tapar muy fácil solamente rodeándolo con bloques de tierra Y pues todo esto lo pueden tapar con tierra No pueden tocar nada de recto porque si no no va a pasar la corriente Y no va a servir para nada Y pues ya que tengan así que todo esto con tierra Lo que pueden hacer Pueden agarrar el bounty que es este Y poner así que hacia lo loco Para que no se vea nada la palanca Algo así, algo así Y pues ya con esos simples pasos ya vas a poder acabar tu super bunker secreto Como pueden ver ya se cierra y no se ve nada Ya nadie sabe que aquí hay una casa secreta Y pues nada ya solamente la das aquí y se abre tu super bunker Y pues nada amigos espero que les haya gustado demasiado este video Ya saben que si les gustó pueden dejarme su like Para así poder llegar a la meta de 5000 likes Y también no olviden seguirme en mi Instagram Por si tu quieres saber como soy De que muchos me dicen Ya tienes un buen de sub si no te enseñas tu cara Pues ahí en Instagram Ya la subí hace un buen tiempo Por si ustedes quieren ir a ver Se los dejo aquí abajo en la descripción Y pues nada amigos Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Hasta luego lobos Bye bye